Cada vez que pienso y me doy cuenta Donde estoy entiendo menos nunca supe bien Porque ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura De tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tanta cerveza Tanto vagabundo, tanta princesa Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros, yo recorrí por vos Será que todavía me hace feliz Hay tanta cosa que se puede complicar Pero ante muertos, que dejar de soñar Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja Lo mismo son diez mil, que poca gente Lo importante es transmitir lo que se siente Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan Tanto escenario, tantas cosas salen mal Pero si aguantan, es mejor hacerlo mal Que no hacer nada Solo se aprende metiendo la pata Tanto laburo, tan poca plan Que hay gente que nunca, nunca va a entender por qué Tantos kilómetros, yo recorrí por vos Será que todavía me hace feliz Hay tanta cosa que se puede complicar Pero ante muertos, pero ante muertos, que dejar de soñar Pero ante muertos, que dejar de soñar Muchas gracias a todos, un abrazo Nos vemos muy pronto en cualquier escenario Salud, salud, salud